Esta es la hora en la que tenemos que hablar de carnaval en el programa, sí señor, de carnaval. Y lo hacemos con una magnífica noticia, que mañana vuelve a la parrilla de Interalmería este programa. Para darle una vuelta a toda la actualidad del carnaval almeriense, en Abombo y Platillo, tu programa de carnaval. Claro, vuelve Abombo y Platillo a las 9 y media de la noche, mañana en Interalmería con Aarón Martínez, como piloto de este aparato, y está Aarón Martínez conmigo. Aarón, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Muchas gracias. Que estamos de estreno. De estreno mañana otra vez, otra temporada. Pero fíjate que raro, a estas alturas, estamos en el mes de marzo. O sea, una fecha horrorosa para empezar un programa de carnaval, si todo fuese normal, ¿no? Claro, el carnaval para todos los carnavaleros siempre es febrero. Pero bueno, por circunstancias de la pandemia, pues todo lo que hemos sufrido, todo lo que todos sabemos... Pues la federación, junto con los grupos también, decidieron aplazar el carnaval para vivirlo, para que se viva un poco mejor y se pueda disfrutar un poco más, pues aplazarlo hasta finales de abril, después de Semana Santa. Fíjate, este año los capirotes son los teloneros de las máscaras, cuando siempre suele ser al revés, ¿no? Nosotros hemos sido los teloneros de Semana Santa, pues los penitentes van a ser los teloneros del carnaval. Bueno, ¿y qué va a pasar en Intermería todos los miércoles por la noche? Pues Alfredo, vamos a tener un montón de invitados, un montón de sorpresas, que cosas que no se saben, que posiblemente se desvelen durante... El primer programa ya va a haber noticias interesantes y nada, pues lo de siempre. Va a ser un poco hablar con toda la gente del carnaval, las personas más importantes del mundillo. Y, bueno, como siempre, por la tertulia y los debates que tenemos. Lo bueno que tiene el carnaval es que, como es una fiesta que nace del pueblo, pues hay mucha gente implicada en ella, hay mucha gente que le da forma y que sin su presencia no se entendería esta fiesta, ¿no? Con lo cual, toda esa gente nutre de información y nutre de invitados al programa. Y como, sí, exactamente, y como el carnaval es tan, como tú dices, tan del pueblo, y todo el mundo sabe y nadie sabe nada, pues hay opiniones tan diversas que es lo que le hace también rico al carnaval. Y todo eso lo vamos a tener todos los miércoles. Un carnaval con historia. Hace poco, estuvimos hablando de ese libro que se presentó hace pocas semanas y que analiza un poco el ir y devenir del carnaval en la provincia a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Y, bueno, pues hay que remontarse a muchos años atrás. Muchos protagonistas, sobre todo de la recuperación del carnaval en los años 80, siguen con nosotros, evidentemente, y son voces más que autorizadas, pero también hay que sumarle las voces nuevas del carnaval, ¿no? Claro, es lo que vamos a tener. Vamos a tener gente desde, pues el año pasado tuvimos a Juan, a Juan Bifal, a Padre, a Paco López, gente, pues lo que tú dices, de los 80, y a gente de ahora mismo. Estuvimos con Diego, Antonio Maña también estuvo, gente que lleva en el carnaval relativamente poco cantando en adultos, son gente que se ha cantado en infantil y todo eso, pero gente que tenemos ahora, que están ahora como, digamos, como la estrella del carnaval. ¡Qué bien! Este, los Messi, ¿no? Los Messi. Este año, como bien decíamos, el carnaval arranca una vez termina la Semana Santa, el concurso de carnaval de agrupaciones, el carnaval en la calle, el primer fin de semana de mayo se podrá disfrutar. ¿Cuál es el ambiente que hay en los grupos? Porque claro, nos decían, no, no, es que no se va a hacer concurso, pues porque no hay momento para que los grupos se reúnan, para ensayar, para preparar. ¿Cuál es el ambiente ahora mismo? ¿Lo has testeado un poco? Sí, pues hemos estado por los locales un poco grabando y hablando un poco con ellos, y la verdad que los locales que hemos estado, por ahora, se ven muchas ganas. Se escuchaba también que iba a ser un carnaval un poco, por lo que decimos, un poco atípico por la fecha y todo eso, pero al que le gusta el carnaval, el carnaval es el carnaval. La fecha sí, en febrero, pero si se ha tenido que cambiar por esto, la gente tiene muchas ganas, muchísimas ganas. Yo creo que, en definitiva, la fecha importa poco, ¿no? Yo creo que lo que importa es que se levante el telón y que se le dé vida a toda esta creatividad, ¿no? Sí, es verdaderamente lo importante. Hablaba con Fina, en la comparsa de mujeres, cuando estuve por allí, y me dijo eso, el trabajo que tiene preparar una agrupación. Llevan voces por todos lados. O sea, el trabajo que tiene eso de afinación, de dedicación, de tiempo, es burrísimo. Es muchísimo trabajo lo que tiene eso. Entonces, es lo que tú dices, cuando se abre el telón y ves todo ese trabajo que se ha puesto en escena, al fin y al cabo da igual la fecha. La fecha es una tradición, vale, pero realmente lo que queremos ver es ese trabajo, que en la gran parte de ocasiones es maravilloso. Sin lugar a dudas. También se hablaba que este año iba a haber menos grupos que otros años, que venían más grupos de fuera, de la provincia incluso, a la capital. ¿Sabes más o menos por dónde van los tiros? Sí, este año de Almería salen ocho grupos, entre capital y provincia salen ocho grupos, y de Málaga vienen un montón, vienen de, no sé si un cuarteto de Madrid, puede ser. Almería, ¿un cuarteto de Madrid? Algo así he escuchado. No me hago mucho caso, lo escucho de rebote, Alfredo. Un cuarteto también viene, creo que de Madrid, no sé, de Granada también vienen cosas, pero un gran grueso de Málaga. Quizás también el que se haga el carnaval, se atrase a esta fecha, puede provocar que vengan otros grupos que, de normal, en una fecha normal de febrero, no hubiesen podido venir porque estarían en el carnaval de su provincia. Exactamente, eso es lo que ha pasado. Gracias a eso también, pues nuestro carnaval, que andará por unos 20 grupos aproximadamente, pues va a ser un carnaval un poco más amplio, más diverso, y a la vez también diferente en cuanto a forma de cante, porque en Málaga se canta, la comparsa canta de manera completamente diferente a la que se canta aquí, con más quejío, más sentimiento, no es que aquí no lo tengamos, pero se canta de otra manera, completamente, sigue siendo carnaval, pero de otra manera. Y eso va a enriquecer mucho al carnaval de este año. Me gusta mucho la idea. Qué bien. No vamos a enriquecer todo, en definitiva, ¿no? Porque esto viene también a enriquecer nuestro carnaval. Para los aficionados es maravilloso. Exactamente, exactamente. Bueno, para el Tilda ahora todos los miércoles por la noche a las 9 y media, todo el mundo pegado ahí al otro lado de la tele, para saber de qué va el carnaval de este año, sobre todo cómo late el carnaval. Y también nos podremos enterar ahí en el programa, pues los nombres que faltan por saber, hay que saber quién va a pecar con el carnaval, todo ese tipo de cosas. ¿Este año vas a tener también a Curro en el equipo? Este año no. Ah. Este año no. Estará por aquí. Sí. Estará por aquí, pero no hemos hecho nada. Bueno, 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 bueno. Seguramente habéis preparado un programa tremendo para ir calentando ambiente. A pesar de que ahora vemos los costales por la calle, los capirotes en las bolsas para prepararse, pues que vayamos entrando ya en el calor del carnaval que comenzará, pues una vez se encierre el resucitado, el Señor de la Vida, pues empezaremos a escuchar las chirigotas y las comparsas. O sea que yo creo que hay que ir preparándose ya los disfraces. Tú no presentas el programa disfrazado, ¿no? No. Bueno, ahí lo dejo. Si invitas algún día me vengo disfrazado, nos disfrazamos los dos. Tú has venido al programa, invítame tú al tuyo, ¿no? Vale, por mí perfecto. Digo yo. Aarón, muchísimas gracias. Sería un placer. Gracias, tío Alfredo, por darnos un huequecito en el magazine y espero que la gente se anime y vea los entresijos del carnaval que están muy guays, muy chulos el ver cómo se preparan en los ensayos, todo eso, es muy curioso. Yo voy a encargar todos los miércoles de recordarlo cuando terminemos el programa, de decir, Lech, no vayáis que viene Aarón con el carnaval. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y enhorabuena, enhorabuena por el estreno. Gracias, Alfredo. Gracias.